Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí transmitiendo completamente en vivo, bueno no en vivo, en grabado, pero finalmente estamos aquí para todos ustedes y como pueden ver pues estoy acompañado nada más ni nada menos que de Felipe Cruz, el Philip, ¿cómo estás mi Philip? Mi George, pues sí estamos vivos mi George, afortunadamente. Ah, pero no en vivo. Ah no, en vivo la transmisión no, pero pues estamos vivitos todavía. Ay, eso espero. Dios quiere, a ver, imagínate, un ratito que te hagas y pasa mi mano. No, qué miedo mi George. Oye, que ya tenga tres horas fría, ay no, qué miedo. Oye, como ya ves que luego de repente cuentan historias, ¿no? Que se les aparecen los muertitos y que tienes tú que decirles que ya están muertos porque si no, no se enteran y no se pueden ir. Ay, ¿y cómo le voy a decir si me voy a quedar trabada de ganas de platicar con el muerto? Ya te veo a ti, ya despídete mija, ya llegó la hora, órale, úchale, úchale. Ah no, úchale, úchale, para abajo. Hermana, ya vete. No, qué horror. No, así estamos vivos. ¿Quién va a poder hablar? Oigan, y para los que estén medio, medio vivos, porque de repente estás ya medio apagado, medio deprimido, medio aguangado, ¿no? Te pasa de todo, a veces como que te da flojera todo. Hay los que se levanta uno hace mil y ocho. A veces pasa todo el día que no tienes ganas de nada y estás así con una cara de que puede pasar quien sea y no te da risa, no te sorprende, no pasa nada. A veces amanece uno todo guangú. Pero, ¿cuánto buena que hoy revivimos muertos? Vamos a revivir muertos, están apagadones medios así que diga, ay que estoy de malas todo el día. Ay, no quiero saber de nada. Aparte, mi George, tú eres experto en revivir muertos, que me digas que no. Uy, si los revivo, miren. Y bien vivos. Y apura. No, 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 no. De la buena. No, pero pues ya sacaste de la tumba uno. Ay, esa es otra historia. Bueno. A esa no le iba a hacer uno. ¿Ah, no? ¿Te imaginas? Y quién sabe, a lo mejor una vez te pide el favor. Me lo llena de guauzontle. Y me mole con pipián. Ya ves que es su especialidad. No, ¿qué creen? Que hoy vamos a hablar de Ricky Martin. ¿Y por qué va a revivir muertos si ese está más vivo? Ahorita. Ah. Ah, espérate, ahorita que te lo saque. Hasta vas a querer. ¿Eh? Vamos a hablar de Ricky Martin. Y pero no solamente de él, porque habrá quien diga, ay yo pa' qué quiero a esa, ¿no? Pues está bien guapo, ¿no? Eso sí. Regalán, ¿cómo no? Sí, el Ricky Martin. A mí, a mí nunca me ha gustado Ricky Martin. Ay, es una chulada. A mí no. Está, bueno, cuando estaba adolescente. Ay, está mejor el Freddy, mi amor. Ay, el Freddy, chapaneco. Está precioso. No, pero ¿te acuerdas cuando estaba adolescente que estaba todo granosito? Ay, sí, y olía bien feo. Ay, ahora, ¿cómo va a oler feo? Yo lo olí, yo estuve con él, lo abracé. Pero a ver, ¿lo agarraste y lo hiciste así? Lo abracé, le di un abrazo. Cuando andaba con Rebeca de Alba en el Auditorio Nacional. Y andaba atrás del escenario. Y lo listo atrás. Por cierto, cantó este, muy padre, y cantó la de este, te olvido, te extraño, te amo. Ah, no, pero decía, te olvido, te amo. Te amo. Así, así cantaba. Ay, no, bien bonito que sea así. Pues así cantaba, te extraño, te olvido y te amo. Así cantaba. Y huevos. Pero así cantaba, pues yo qué. Tú fueras Ricky Martin. No, hombre. No, ya fueras la propietaria. No, 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 sí. ¿Tú crees que me iba a conformar con un pato si fuera Ricky Martin? Pues no, mi hijo. No estarías aquí, ¿verdad? Pues claro que no, mi hijo. ¿Dónde andarías? No, quién sabe. Lo cuarto oscuro. ¿Dónde más? ¿Qué le haces? Bueno, pues resulta, bueno, sí, la verdad es que sí estaba granosito, traía su greñero hasta acá largo, padre, se le veía, pero sí olía feíto. Cuando yo lo abracé, porque todos los que estábamos ahí atrás. Pero fue después de un concierto, y a lo mejor estaba sudando. Sí, terminó el concierto. Todo esto para acá, que estás ya ahora afuera. Y que terminó el concierto. Me tienes ahí junto a ti. Y sudó, estaba bien, ay, asquerosa. Estaba bien sudado, y puede ser, pero estás de acuerdo que ellos saben que sudan mucho, y aparte, un Ricky Martin te echas lo siento de la buena. Para empezar, a mí nunca me gustó físicamente, me encanta cómo canta, cómo baila, cómo da un show, me encanta. Pero físicamente a mi Ricky Martin nunca me pareció, como guau, o sea, te ha antojado, ¿no? Yo creo que le veía la torcida. La que no es exigente, ¿viste? No, porque si me pones elegir, yo me quedo con el marido. ¿Le veías la torcida? ¿Pero quién te gusta entonces? Pepe Aguilar. Veraztegui, Eduardo Veraztegui. Pero si estás hablando de que entre una y otra. ¿Quién una y otra? Pues entre Ricky Martin, que tú dices que le veía la torcida. Ah, Eduardo se veía más varonil. Sí, claro. Que ya ahorita cuando la vimos bailando allá en Colombia, bueno, parece aventurera. ¿No? Ni hurta. Bueno, eso ya es otro tema. Pero en aquel tiempo, estoy hablando de cuando Ricky Martin. De cuando estaba en Cairo. Sí, bueno, Eduardo Veraztegui era un cuerazo. Que ya ves que dijeron que mucho tiempo que andaban juntos. Que de hecho. Bueno, que se fue a vivir, Eduardo Veraztegui estuvo viviendo con Ricky Martin en Miami. Sí, pero no porque fueran rumi, sino porque le dan odio. Que dicen que según le puso ahí de lo suyo, este Veraztegui a Ricky para los babies, los niños. ¿Ah, sí le ayudó? Pues sí, mira, dijeron, a ver, ¿qué hay que poner en polvo? ¡Órale! Ah, no. Y así ves cómo pegó, fueron gemelitos. Fueron gemelitos. Están preciosos. ¿Será uno y uno? ¿Diez años tienen? Sabrá Dios. Mira. Bueno. Ya tienen diez años. Ya diez años. Están bien bonitos, ¿eh? Sí. Van a ser unos modelos, esos chiquillos. Bueno. El caso es de que se dice que Ricky anduvo con Eduardo Veraztegui mucho tiempo. Después, también estuvo con este Carlos, 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 ¿qué era? Vallardo. El que es empresario, ¿no? Ajá. Bueno, pues dijeron que empresario. Bueno, ya sabes que todo. Todo lo que me enteré estaba de nana de los niños. Bueno, a lo mejor tiene un negocio de kinder. Ah, bueno, pues puede ser. ¿No? Nanas a domicilio. Vendía sonajas, a lo mejor tú no lo sabes. Pero bueno, sí duraron muchos años. No, son chupones. Por amamilas. Ese estaba bien bueno, por ejemplo. A lo mejor hacía mamelucos, puede ser. No, yo creo que no, porque se me hace que era activo, la pasiva era la otra. Yo digo, sabrá Dios. Pero sí se veía bien varonil, bien grandote, bien fuertote. Y duraron muchos años, ¿no? Sí. Y en total hermetismo, ¿eh? Ajá. Pero Ricky Martin en realidad todo cambió. La mejor vendía ropones como la mani. Ay, ya ves que la mani hace ropones que quedan como este pants. Como leyes. Como leyes. Bueno, es que marca tendencia la mani. Tampoco hay que desapreditar su trabajo. Es que dijo la mani, no, los ropones de allá de la reina de Inglaterra, pues siguen usando los de 1800. Sí, de esos viejos que ya ni se antoja ponerse, ¿no? Ahorita ya, ahorita ya se usa blusoncito y mallas. Que se le vea cintura y pompa al bebé. Ay, no friegue. En lugar de ropa parece el pobre bebé bailarín. No. No parecía tutúa. No parecía tutúa. A sus zapatillas, ¿no? Sí, parecía tutúa. Pobre bebé. Dicen que estaba con unos dolores de huesos el pobre chiquillo del... Toda la circulación cortada del pobre niño. Morados los bracitos. Bueno, esa es otra historia. Pero el caso es de que ya después Ricky Martin conoce a Joan Joseph, que es el nuevo marido real. Porque con él cierta se casó. Sí, sí, sí. ¿No? Se casaron en el dos mil qué, dieciocho. Ajá, el año pasado. Empezaron por el diecisiete por ahí, ¿no? Cuando recién había terminado con Carlos. Pues todavía estaba, creo que chillándole al otro y ya estaba con este, ¿no? Más bien el que se quedó chillando fue el otro. Pues imagínate que se te acabe... Bueno, que le ha de verdad dado su dinerito a Ricky, me imagino. ¿Crees que le haya pagado? ¿Cómo por qué? Pues no es que le pagues, pero mira, tantos años fuiste su pareja y lo es lo menos que te llevas tú, un dinerito y más si estuvo tan al tanto de los chiquillos. No, yo creo que... O sea... Y no eran chiquillos de él, porque te digo... Eran de Ricky. Entonces, bueno, bueno, llega Joan Josef, que es un pintor, ¿de dónde es él? Pues él nació en Siria, fíjate. Ay, mira. Nació en Siria, pero... Con razón tiene lo suyo. Pero es sueco, o sea, en realidad, pues yo creo que tiene... No, se fue a vivir a Suecia, ¿no? A Suecia, por eso, o sea, pues tiene la nacionalidad sueca, pero... Ah, tiene la nacionalidad sueca, pero también ahora ya es la americana, ¿no? La americana y también Siria, yo creo. No, al rato ya va a ser hombre del mundo. Pues lo más seguro. Cuando quieras la mexicana, Joan, aquí estoy a tus órdenes. Y es que les voy a decir, porque fíjense que este señor, bueno, yo creo... ¿Cómo son los de Siria? Son muy... Bueno, pero él más bien se fue para Suecia muy chiquito, ¿verdad? Se fue, sí. Agarró la cultura sueca, muy abierto, muy open, muy europeo, ¿no? Y aparte buen pintor, porque ya ves que como le gustan las artes. Yo creo que por eso conquistó al Ricky, ¿no? No, pero espérate, me refiero a que agarró el arte, o la vida, más bien el estilo de vida sueco, porque aparte de ser pintor y de hacer distintas cosas así como muy, muy artísticas, pues él siempre fue como muy, muy sexual, muy sexoso, muy sexy, tanto en su físico como en sus pinturas. Ah, sí, también era, o sea, pintaba, era cachondón. De hecho tuvo una exposición que se llamó algo así como, como la pintura en el sexo, o el sexo en la pintura, una cosa así, fue una exposición que todo obviamente fue basada en sexo, en profesiones, cosas así, pero a su estilo, y le fue muy bien. Y ha expuesto pinturas por todos lados, fue hasta Brasil, que allá fue donde anunció que andaba, que sí andaba con... Ya lo hizo público, ya lo hizo oficial, ¿no? Bueno, entonces, de hecho si lo vemos a Joan Joseph, que tiene 35 años, está joven, está chavo, porque Ricky... Está bueno, está madurito, ahorita aguanta todo. Pero Ricky ya cuánto tiene, ya va para, ¿qué, 50? 50, ya, Ricky. Pues 15 añitos de diferencia. Pero Ricky se ve re bien. Ah, tú los ves y están a la par, eh. Están a la par, exacto. Sí, no, 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 no es que se vean este... Mira, ahí están los dos, estamos viendo los dos, hacen muy bonita pareja. Sí, 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 guapetones los dos, cuerpazo los dos. Los dos muy fashionistas, bueno, con el dinero que tiene Ricky, pues cualquiera estaría... Y finalmente artistas los dos, mi George, ¿no? Nada más que uno canta y el otro pinta, pero pues a fin de cuentas dedicados a las artes, ¿no? Pues sí, bueno, pues a fin de... y aparte también ha cuidado muy bien a los niños. Ah, que eso es lo principal también. Que de hecho, acuérdate que también hace poquitito nació Lucía, la niña de Ricky. Pero Lucía ya, fíjate, ya se llama Lucía Martín Joseph. Ah, y sí, ya le agregó el apellido de... No, y también le agregó Joan. Ah, también cooperó. Cooperó. Ah, mira, pues sí, ya sí. Y también dicen que la niña está preciosa, eh, pero pues es un bebé. Y fue la misma, el mismo vientre, la misma mamá. Ah, yo me voy a hacer esa parte. Porque debe ser, eh, debe ser. Pues quién sabe, porque, pues sí tiene meses, dice que nació el 25 de diciembre, dicen que está muy bonita. Ahora, la mamá, o quien alquiló el vientre, más bien, pues quién sabe si sea la misma cuate que decían que era Glentina, la modelo. La modelo. Pero Glentina ya cuántos años tendrá? Hace 10 años tuvo a los bebés. Yo creo que ya Glentina ya no podría. O ya no. Pero hubiera estado padre, ¿no, mi George? Ni prestarlo, ni alquilarlo. Hubiera estado padre, ¿no? Que hubiera sido de la misma. Ah, pues sí, pero no siempre se puede. Bueno, el caso es de que ellos ya tienen su bebé porque los dos pusieron de lo suyo, pues para, para engendrar una baby. Imagínate nomás cómo estará de bonita, ¿no? De hermosa. Con los dos, oh, Dios mío. Bueno, pues fíjense que casualmente ahorita les digo que este Joan Joseph siempre ha sido tan sexoso que antes de conocer a Ricky, pues a él le gustaba tomarse fotos que decía que él artística. Ah, como, sí, ya sabes que todo lo que es. Ya sabes, no, que el encueradero es artístico. Pues era una noche de calentura y sin nombre, pues bueno. Entonces se tomaba fotos que en el baño, que en la recámara, que no sé qué. Pero con arte. No, encuerado. En realidad eran encuerado, pero como pues tiene un cuerpo perfecto, pues ya se volvió artístico, ¿no? No como tú. Imagínate, no, claro, es que esa es la diferencia, mi George, que cuando son cuerpazos esculturales es artístico, pero no fuera yo el que me la tomó. Botero. Botero en foto. Ahí te voy a tomar unas fotos así encuerado. A lo mejor sería un éxito tú. Y te la metes hacia abajo como candado. Ah, que como candado. Ay, sí, que se queda puro pelo y gorda. Oye, como las esculturas griegas. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, pues para que no se les antojara, sino ya veo a las otras viéndolo a cortar. Ay, no las conoces a las hermanas. Con tal de no gastar en un dildo, van y cortan, ¿no? Eso sí, eso sí. Pero todas así. Chiquitas. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ya ves que. ¿Cómo, mi George? No, no, no me lo presentan, lo cacheteo. Bueno, pues Joan Josef de Siria, con cultura sueca, que residencia en Los Ángeles, ahora millonario y vive en Puerto Rico. Bueno, con todo esto que tienen, que se tomó las fotos. ¿Y qué creen para ustedes, nuestros seguidores? Pues les tenemos esas fotos. Veamos, tú que eres de traseros, dices. Ahí está. Mira, ¿cómo lo ves? No. ¿Viste la espaldota? Los brazos. Ahora las pompas paraditas. Horas y horas de ejercicio, mi George. ¿Para llegar a eso? Sí. Ahora, ¿qué haría él? Se vomita cuando voltea y te ve ahí. Te imaginas. Pegada. No, pues después de tener al otro ahí encima, ¿te imaginas? No, no, no. Está acostumbrado a lo bueno. Es de buen paladar. Eso es lo que se come Ricky Martin, si es versátil o si es activo. Ahora si es pasivo, ni las ha de ver, ¿no? Pero ya se las enseñamos a ustedes. Pero ustedes dirán, y no hay más, no hay así. Vamos a ver sus pechos. Como don Raúl Velasco. Fuertes. Aún hay más. Aún hay más. Veamos sus pechos fuertes, velludito, poquito, así, marcadito. Oye, ¿eso será la de veras? Marcadísimo. Porque hay unas. ¿Por qué no va a ser la de veras? Ah, pues porque hay unas micas que son plásticas y te las pone para que se te vea marcado y duro. Ay, no, él ve los. Por eso te estoy preguntando que si serán naturales. Porque no está exagerado, está finito, está marcadito. Las, esas cosas que te digo que son micas, son unas, o sea, tampoco vas a creer. Dicen que las tiene Sebastián Rulli. Ah, ándale, como esas, por ejemplo. Pero a Sebastián se le ve así. Sí, se ve feo. Pero a él le pusieron implantes. Sí. Ah, fíjate. De hecho le pusieron, ya no había de hombre y le pusieron. Ya le pusieron la copa 4C. No, esto sí se ve, este sí se ve natural. Se ve natural. Sí, 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 lo que sea de cada quien sea. Pero si ustedes creen que verle esos pechos fuertes, esos brazos, cualquiera que me abracen, ese estómago cuadrado, esos vellitos listos para recorrer, mi lengua reptiliana, pues no es todo. Porque, ¿qué creen? Ay, ¿a poco va a sacar todo? Tiene pelitos. Ah, porca la otra. Hasta se me seme la canola. Sí, pasame un pañal, a ver qué le ponemos a esta bruja. Ahora estoy como mi abuela. Ya se mojó. Oigan, pues vamos a ver los pelitos y más allá de Joan Josep, para que vean lo que se come Ricky Martin. No, pues cualquiera se casa. Ah, pues ponés el que le propuso matrimonio. Ay, ay, ya salió el peine, mi yo. Mira, los tiene bonitos, ¿no? Que tú te pareces araña. Ay, no, qué horror, Filip. Ya te dije que te quites eso. No te consta, mi yo. Que te quites eso. Te voy a regalar del ese, este, ¿cómo se llama el desfilador? El ese que te pones de crema, run, 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 run. Ay, ok. Y se te botan. ¿Ah, sí? Y para que no parezcas araña. Pues de esa que se ponga la hija de Magda Rodríguez mejor. Sí. Bueno, pero está Joan Josep que se le ve precioso. Ajá. Pero ve el animalón que tiene. Mira. Qué horror. Mi yo. Yo calculo. Se la cambio. Si estuvieras así, fueras la propietaria del YouTube. Imagínate, no, no. Oye, con esas. Bueno, para que le calculen a la Philip de largo, ¿qué serás? Un 10%. No, tampoco te manches. Y de ancho, pues una tercera parte. No, pero honor a quien honor merece, mi yo. Si la neta es que. No, hasta sacas la luz muy tánica. Sí está respetable el hombre. Mira. Lo que sea de cada uno. Miren, yo le voy a calcular aquí con mi hocico. Le voy a calcular. Como Moni Vidente. No, tú ya traes las rayitas de los centímetros en la lengua, mi yo. Me da 22 centímetros. Ah, me da. Ahora del chimuelo de Kenber. A ver. A ver, veámoslo. Me da 22 y medio. Sí. Sí, porque como se calienta más, se alarga más. Oye, ¿y a poco con esa tremenda cosa? Esa, ¿eh? Tampoco con esa tremenda cosa le echará los miedos al otro. Ya ves que dice. Ay, pues ni modo que con el hocico, pues si uno mea con eso. Ya sé. Aunque lo veas que es perfecto ese hombre, también mea y caga y todo. Pero ya ves que al otro le gusta, ¿no? Ahora nada más falta que sea pasiva. No, y ahora nada más falta que sea la de veras, a lo mejor es en Photoshop. No, que eso es la de veras. Ah, ¿sí te consta? De acuerdo. Ay, como te acuerdas cuando enseñamos el de Guti Carrera. No, yo no estaba. No, estaba la manitragona. Pero lo enseñamos que también largo, pero flaco. Y ahora ya dicen que se puso aumento con Photoshop. Ay, no. Si no se ve ahí el de Photoshop, yo me lo como. Ah, como sea flaco o gordo, como sea de todas maneras, ¿no? El feo no le vas a hacer, mi George. No. Y bueno, pues este es Joan Joseph, para que ustedes, los que no entendían. ¿Quién era este? El marido de Ricky. Y por qué el amor, por qué todo. Bueno, pues ahí está la prueba. Ah, pues con eso ya no necesita andar buscando por otro lado, mi yo. No. Yo seré este fácil, pero no dejada. Lo que es lo mismo. Seré puto, pero no tonto. Lo dijo una madre. Seré puto, pero no sumiso. Ah, sí. Sumento. ¿No? Oigan, pues ya nos vamos. Nada más queríamos presumirles esto. En realidad ni siquiera sabemos si el matrimonio vaya bien o mal, pero yo con eso. Ni te interesa, dice, y para ti ojalá y vaya mal, en una de esas lo vas a buscar. No, pero cuando me pida la mensualidad. Ya valió. Mira, ya para despedirnos tenemos la otra foto. ¿Cuál tú? De los dos, de la parejita. Ah. Muy bonito. Mira. Se hacen bonita pareja. Sí. Y siempre salen ahí con los chiquillos y agarrados de la mano y así. Pues lo que se muestra es que son una familia feliz. Eso es lo que puede ser una familia gay feliz. Exacto. Y para los niños también, porque aparte los niños. No. Se ven felices. Te imaginas tú la calidad de vida que les dan ellos dos. Sí, y para qué quieres tener una madre, como comentábamos en la mañana, de la Sabrina. No, 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 no. Por irse de porno, por no decir, este, votó a la niña. No, eso no es casi así. Ah, pues preferible aquí. Te imaginas cuántos chamaquitos no dirán, ah, yo quiero que me adopten ellos. Pues ya ha de ser. Pues hasta yo, no quieren una niña guapa, menor de edad. Con el padrastro, ay, padrastro, qué pena, me da. Yo le voy a decir, me dijo mi madre Ricky que me quedara contigo, padrastro. ¿En quién le puedo servir? Te dígame, estoy a sus órdenes. Pues ya nos vamos, muchas gracias. Esto fue En Shock. Bye, bye. Y besos a todos los pechos. ¡Suscríbete al canal!